Imponiendo sentimiento y nuevamente te canta ángel con amor Nunca pensé enamorarme de una chiquita como tú Ahora que el tiempo ha pasado solo quiero olvidarte Trato de ya no buscarte, trato de ya no llamarte Trato de solo olvidarte de mi mente y a sacarte Trato de ya no buscarte, trato de ya no llamarte Trato de solo olvidarte de mi mente y a sacarte Repica esos teclavos, José Pilamuga, el legendario del ritmo Y para todos los seguidores, en las redes sociales, esto va con cariño Tú te burlaste de mi amor, de mi pobre corazón, poquito a poco borraré los recuerdos del ayer Tú te burlaste de mi amor, de mi pobre corazón, poquito a poco borraré los recuerdos del ayer Trato de ya no buscarte, trato de ya no llamarte, trato de solo olvidarte, de mi mente y a sacarte Prefiero olvidarte, ya no quiero sufrir, por tu amor Esos besos y caricias, solamente fueron en vano Yo sé que con otro amor, te olvidaré Nunca pensé enamorarme, de una chiquilla como tú Ahora que el tiempo ha pasado, solo quiero olvidarte Trato de ya no buscarte, trato de ya no llamarte, trato de solo olvidarte, de mi mente y a sacarte Trato de ya no buscarte, trato de ya no llamarte, trato de solo olvidarte, de mi mente y a sacarte Y con este ritmo, sonando, para el Ecuador y el mundo entero Hey tú, escucha esto